K-2 K-3 K-2 O sea manténé la E, poné el mouse sobre... Creo que ya... ¡Hola! Okey Ahora sí somos un equipo Okey muchas gracias Ay hay de traer ¿Tranquilo? Anda al fiesta, almejita. Vector. Ahí está, mirá, agarra. Eh, ¿no regalas Deinos? Sí, nos está regalando, mirá. Y solamente tenemos que chuparle el pene. Sí, nada más. Eh, ¿puedo hacer lo mismo? ¿Puedo hacerlo? Eh, ¿sí puedo tener uno? Eh, muchas gracias. Cuando quieras, eh. Cuando quieras lo hago. Grande Destry. Lo vaciamos, pero es grande Destry. Lo recordaremos. Más ofensiva, digamos. Me he perdido de algo que le enseñaste. Sí, mirá. A ver, amenazalo vos, Conter. Hacé como que sos un indio y le querés robar todo. Si le dame todo, hijo de puta, dame todo. Ok, espera, espera, deja ponerme. Oye tú, vaquero asqueroso, dame todo lo que tienes. ¿Querés que te recague a tiros, indio de mierda, eh? Esperá, ¿qué tenía que pasar? ¿Usted me dio miedo? La verdad que no, eh. Me dio ganas de matarte y soy tu compañero. Escuchame. ¿Cómo hiciste para adelantarte a lo que yo había pensado? Porque justamente para agregarle más amenaza había que agregar el re. Me juriste. Yo ayer te había dicho que querés que te cague. Y para agregarle más amenaza había que agregarle que querés que te recague. El re. La verdad... Te adelantaste, te adelantaste, te adelantaste. No funciona, eh. No funciona. Ahí está. Ahora, mantenela en mí y aceptar. Es Gangsta Paradise. Nuestra tribu. ¿Te gusta el nombre? Ahí está. Somos unos gangsters, ¿no? Siempre lo hemos sido. Siempre lo fuimos. Ok, eh. Ahora que estamos aquí, una reunión de grupo. ¿Qué piensan de este traje? Da miedo, ¿verdad? Me agrega estatura, me agrega estatura. No, definitivamente. Yo... No, no creo que funciona. Me pondría la ropa esta de vaquero, eh. Uf. No creo que funcione. Tú no eres un puto gángster, hermano. Seamos honestos. Exactamente. Vas a repartir huevos a los niños. No, vas a repartirle tiros a los niños. Un verdadero gángster iría a la cava. Definitivamente, perro. Pero, dígame algo. ¿Qué me escupí en la cara? Pero, eh. Un conejo tiene más huevos que nadie, ¿no? No es la lógica. Es cierto. Tienes muchos huevos. Eso es verdad. Y, de hecho, los tenés colgados por todos lados. Sí, sí, sí. Porque tengo más huevos que nadie. Esto es un baby doll, hermano. Esto es un baby doll. Mira cómo tiene la cola. Debe de ser de esas cosas que tienen así como un dildito. No, no, no. No. Sí, sí. Claro que sí. Los Fall Guys. Pero esos huevos no son tuyos, ¿o sí? Sí, son míos, son míos. Oh, podemos ser tres conejos gángster. No podemos estar así. No, eso sí que no, eh. Tres conejos gángster, imagínense. Ahí está solo. Nos van a follar, hermano. Seamos honestos. Vamos, Counter. Sí, sí. ¿Dónde está la base? Acá. Yo estoy en la puerta, eh. ¿Dónde están ustedes? Pero yo no entraría con los tigres, eh. No, por las dudas no, no. Pero ¿vamos a pelear? No. De uno, no. No, vamos en son de paz. A ver, pero si no te disparan… Vale, estoy, estoy, estoy. Tengo que tener algo de… No sé, ¿sabes? Una espadita, una espadita. ¿Me hago una espadita? No, no, no. Podemos ir con los tigres y salir rápido si se complica. Claro. Es que es eso lo suyo. Salimos todos y me seguís, ¿vale? Dale, dale. Uno, dos, tres. ¡Vamos allá, amigos! ¡Vamoooos! Primer misión suicida, eh. Vamos a morir aquí. ¡Jujuu! Eh, aquí está un armario verde, eh. ¿Dónde, dónde? Hay que pillarlo de ahí, hay que pillarlo de ahí. En el centro, acá, acá. En el centro, donde se metió un indio. Eh, va, va, y para, va, y para. Son de paz. Son de paz, 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 son de paz. ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Venir, son de paz, Joseph Kukum. No matar, no disparar flecha. ¡Vamos, vámonos! Corré, Conter. Me he corriendo. ¿Aquí sabéis hablar? ¿En serio? ¿Cuántos llevabas? 50. ¡Qué dinero! ¡A la mierda! ¡Date la vuelta! Conter, ¿dónde es? No, no, dormís. Es en el centro derecho, en el centro derecho de todo, arriba. Hay un armario verde, lo vas a ver. No, me lo roban, tío, me lo roban, me lo roban. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Qué buen equipo! ¡Misci, se quedó! ¡Misci, se quedó! ¡Misci, Misci! ¡Misci, Misci! ¡Lo encontraste, Misci! Qué buen trabajo en equipo, al final… Creo que se quedó un Misci ahí, eh. Bueno… Hola, muy buena, yo traigo un artefacto también. ¿Cómo que tú traes…? ¿Había que cogerlo, todos? Sí. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! Pero vamos a ver, sin eso, si tú has dicho… ¡Lo he cogido, lo he cogido! ¡Corre, vámonos, vámonos! Oye, oye, ¿te lo puedo dar? ¿Kenflo? Ah, bueno, muchas gracias por su honestidad, eh. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Para! Se llamaba Luca. ¿Quién es Luca? El que te pasó la pija por la nuca. Sí, hijo de puta. ¡Hijo de perra! Va a estar toda la… Va a estar toda la serie. Pero toda la serie va a estar así. Toda la serie. A ver, fórmese, fórmese, fórmese. Forma. Información, eh. Contra ese más gángster de todos, eh. Da la cuenta, da la cuenta. Dale, dale, eh. 3, 2, 1… Va. Como la mierda, eh. Me apentequé, me apentequé. Me apentequé. Como la mierda, eh. ¿Qué pasó? No es tan complicado, eh. La tenemos que practicar, la tenemos que practicar. Escuchen. Si cuando terminamos la misión, vamos al mercado y llegamos así. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y demostramos a todos todo lo que sabemos hacer. Vamos a chingarnos a todos, güey, con el cópula, eh. Sí, sí, sí. Y luego ponemos Baby de Justin Bieber, hermano, para poder cerrar más de 5 directos. Creo que es en el 2020, chicos. Pero sigamos avanzando, ¿no? Es en el 2020. Es en el 2020, dicen mis pensamientos, eh. Ok, vamos para allá. Donde queremos ir. ¡No! ¡Un golem! ¡Un golem! Aldo. ¡Son dos! ¡Son dos! ¡No, no, no! Pero son lentos, ¿no? Sí, son muy lentos. ¡Eh! ¡Otro, otro, otro! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Logo le ponen huevos! Me gustaría vender uno. Una roca, llévate. Pero tienen dos pies. Pero... Somos gángsters. No podemos estar huyendo, güey. Daña nuestra reputación, güey. ¡Venga, venga! ¡Tenemos que picar! ¡Tenemos que entrar! ¡Tenemos que entrar! ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Sí, sí, sí! ¡Nos estamos matando! ¡Nos estamos matando! ¿Esto chiquito qué es? ¿Esto es azufre? ¡Oro, oro, oro! ¡Esto es un gran azufre! ¡Ah, azufre, azufre! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Nos vamos a hacer millonarios después de esto, eh. Ok, ok. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Oh! ¡Teletraportación! ¡Espera! ¡Nos agarra! ¡No sé! ¡Ah, sí, sí! ¡Es un montón! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Oye, pues pura madre! ¡Me va a salir mejor! ¡Aquí nos vamos a quedar! ¡Voy! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Así vamos a llegar al mercado! ¡Ey! ¡Yo saqué 39! ¡No mames! ¡Yo era como esa corriente! ¡Cuál era azufre! Ok, yo tengo 230. ¿Tú cuánto tienes? ¡109! ¡300! ¡Vamos a poner ahí! ¡Vector! ¿Cuánto tienes tú? A ver, ya te digo. ¡Pero colores! ¡Pero colores! ¡325! ¡Ah! Pues tenemos como 600 ya entre los tres. No sé si Aldo quiere unirse. Para tener 1000 ya casi. Sí, Aldo había dicho que sí, eh. ¿Vos aportás entonces para la casa? Porque Conter se va. La podemos comprar mañana a primera hora. Sí, sí. Yo mañana me conecto a primera hora, eh. Ok, entonces tenemos 900, eh. Sí, llegamos, llegamos. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos la cría para nosotros o la vendemos? ¿Lo podemos vender, no? ¿Venderla creo que no? Porque va a salir mejor que esta, eh. Que estos. A ver, primero que todo, vamos a... ¿Hacer qué? ¿Por qué? Vamos a hacer los que tengan... Sí, sí. Que tengan sexito. ¿Van a tener sexito? Parece que no, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí están teniendo sexito, eh. Uh, el bluetooth ahí lo metió muy, muy al fondo, eh. No, no, no mires, no mires. Ok, ok. No mires, no mires. Espera, voy a ver la cría. Y... Ahí quedó. ¿Esto qué es? ¿Eh? Esto... Claro. Los tigres no tienen huevo. Ahora tenemos un problema nuevo. Espera, ¿y ahora qué hacemos con el huevo? Y... Me lo meto en el culo. Dejalo ahí, me parece. Es que nunca... Nunca... Nunca tengamos un huevo. Ok. Va a ser nuestro primer huevo este. Hay que ponerle antorchas, eh. Antorchas. Tengo tres. O sea, me alcanza para tres, a ver. A ver, voy a ver si puedo hacer yo. Necesito paja y madera. Vos paja siempre tenés. Y madera, bueno. Me conoces. Pero justo hoy no, eh. Me pongo todo esto. Voy a poner primero. Bueno, Counter, creo que ahí está bien. A ver... Pongo el huevo ahí. Pon el huevo ahí. Ahí mandamos. Ahí. ¿Te deja poner el huevo? No necesitas ayuda. Pero se cagó en mi cara, este hijo de puta asqueroso. Vector, el huevo está adentro. Ya está. ¿Cómo que el huevo está adentro? Ya está fertilizando. Pero... ¿Dónde lo dejaste? No. Te lo comiste. No. Decime, Counter, por favor. Lo siento. Decime... Decime, Counter, por favor. Efectivo ese. Que no te comiste al bebé. Jajaja. 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 A ver... Yo presioné el botón, para ponerlo. El músculo. Jajaja. 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 Te acabas de comer nuestro primer huevo que estábamos criando juntos. ¿Sos consciente? Jajaja. Jajaja. No pasa nada, no pasa nada. Puede pasar, puede pasar. Apaguemos la antorcha, así no gastamos el combustible. Jajaja. Es que me dicen que era la letra O. Yo que iba a saber que era la O. El músculo O. Espera, me dicen que tenía dos, eh. Necesitaba calor, pero tampoco tanto. Ah, no, no. No, porque los otros son de otras cosas. Olvídalo. Bueno, los hacemos a parir de vuelta. Vení. Pero creo que tiene cooldown, eh. O sea, imagínate que alguien pueda parir diez veces. Cinco horas. ¡Dios mío! Ok, los podemos aparear recién mañana. ¡Para! Y si le culiamos el pájaro a otro que esté por ahí en el estacionamiento... Eh, pero tiene que tener habilitado, eh. ¿Recuerda eso? Bueno, algún distraído capaz que haya. ¡Hola! ¡Oigan! ¡Hola, hola! Estuve viendo los terrenos y... Solo digo, del otro lado el mejor ya lo compraron. De aquí hay dos que están muy buenos. Miren, vengan. Este es uno de ellos. No, espera, no. Este es el peor. Este es el peor. Olvídalo. Sí. Yo dije lo mismo. Yo dije lo mismo. Yo dije lo mismo. Porque están separados, ¿sabes? No es como un terreno... Exacto, exacto. Yo dije lo mismo, pero la gente dijo que es el peor, eh. Yo dije lo mismo. Podemos hacer terrible castillo. Ok, piensa igual que yo. Piensa igual que yo. Vamos a comprar este. O sea, yo en cuanto a organización y todo, este es lo que vamos a hacer. Sí, sí. Yo también. Es como pinches espacios así, terrenos bandidos. Exacto. Porque mira, les voy a enseñar cuál me dice que es el mejor. Miren, para mí es este top 1 y el top 2 se lo voy a enseñar. Ok. Este de aquí... Este de aquí para mí es el top 2. Este. Este, miren. ¿Ah? Hay agua para tomar. Este está muy lindo. Este está muy lindo. Ah, sí, mejor. Podemos sacar recursos. Y miren, hay más espacio por acá. No sé, esto es un holograma. Creo que es una expansión. La verdad no sé. Ah, no mames. Acá podemos guardar todos los dinos, mamón. Sí, sí. Está muy bueno, ¿verdad? Pero para... ¿Por qué está esto que separa? ¡Oh! Creo que me dicen que lo malo es que no hay materiales. O sea, lo malo es que no hay material de... No, en ningún rancho. En ningún rancho pueden farmiar algo. Bueno, y luego por acá mira todo este espacio. Miren todo este espacio. Vamos. Este, ¿verdad? Este. ¿Este? Sí, sí. Ok, y por último... Mira, les voy a enseñar lo que la gente me dice que es el mejor, pero para mí es el peor, ¿eh? ¿Qué gente? Es que soy esquizofrénico, lo siento, ¿eh? Es que soy esquizofrénico, sí. Este para mí es el peor. Pero la gente dice que es bueno. A mí no me gusta este, la verdad. Es como muy poco espacio, ¿sabes? Es como... Ese es más como para los indios, ¿no? Sí. Sí. Pero... ¿Sí o no? Es feo. ¿Hay teleport? ¿Hay teleport? ¿Hay teleport? ¿Vengan? Eh... Pero esto con la expansión, ¿eh? Es otra cosa. Es selvático, digamos. O sea, es tirado. Espera, espera, espera. No está mal. Pero esta es la expansión, ¿eh? Esta es la expansión. Esto se compra. ¿Hay que pagarla? Sí. Lo sé, pero... No sé. Es como muy... Como un terreno muy brusco. No me gusta. Sí, pero está horrible. Está muy feo para construir. Exacto. Yo diría el del desierto, ¿eh? ¿Quién es ustedes? Y en el otro... Miren, les ahorro. En el otro lado, todos son feos. Todos son feísimos, feísimos. Esperen, 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 esperen. Me dicen que podemos ir arriba. Venga, venga. Hay algo que no vimos, ¿eh? ¿Arriba en dónde? ¿En cuándo? También me dijeron que arriba se puede construir en la selva, güey. A ver. A ver. Hay algo que nos estamos perdiendo. ¡Ah! ¡Mira allá! De momento no, ¿eh? Bueno, acá... Acá tenés un terreno plano, mira. Bueno, la verdad es que sí está bien este terreno, ¿eh? ¿Cómo se sube? A la verga, hoy está bueno, ¿eh? ¿Cómo se va ahí arriba, güey, para empezar? Dice que... Vamos a seguir el puente. Sí. No sé de qué tenemos que construir. ¿La mayoría del qué? ¿De quién? ¿Perdón? ¿Perdón? De mi mente, de mi mente, de mi mente, mi conciencia. Mi mente está peleada. ¡Ah! Este puente, miren. O sea, podemos subir con escaleras, güey. Y aquí hay un puente. Claro, claro. Ok, ok. Yo iría a este, ¿eh? Yo iría a este. Sí, me convencieron, la verdad. Es que... Mira qué lindo abajo. Miren, miren. Claro, eso, eso. Ok, ok. Vamos a comprarlo antes que lo roben, ¿eh? Antes que lo roben. Vamos, vamos, vamos. Sí, ya, chine su madre este, güey. Sí, este. Sí, sí, sí. Tiene muchas ventajas. Ok, ok. Ahora vuelvo. Espera, ¿no los compramos juntos? ¿No quieren venir y ver cómo se compra todos juntos? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Vamos. Bueno. Después de tanto trabajo, vamos a darle mi idea a nuestro terreno. Nuestro hermoso terreno. Tanto trabajo. Y se va a comprar en 3, 2, 1. ¿Y cómo nos puedes agregar el terreno para construir eso? Somos tribu. Es de todos. Para, boludo, me vas a... ¿Qué haces? Ya es nuestro. Nada, ¿por qué? Ah, no, espera. Para gestionar rancho. Miren, podemos desbloquear playa y desbloquear montañas, eh. Voy a necesitar un poco de silencio. Si no, no van a entender un carro lo que voy a explicar. El reloj ese no iba a parar, Rusito. Principalmente un poco de orden, porque ya saben que cuando nos juntamos todos, aquí se arma un quilombo de la leche, ¿vale? Esto consiste en lo siguiente. Según pieles rojas, ¿vale? Y según que lo tienen dos versiones distintas, pero el mismo objetivo, ¿vale? Aparentemente, ya tenemos en disposición nuestra, el maldito y el famoso tren de Arcadia 2, ¿vale? Pero... ¡Bien! 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 ¡Solo el trenetito! Espere, espere, espere. Pues nada, tenemos un pequeño problemita. Es que aparentemente no ha venido muy bien entregado y está hecho trizas por todo el mercado. Aparentemente un montón de piezas. Ay, no. Hasta que no completamos las piezas. Los idios, seguro. O eso, o han robado las piezas. Susi, cuando usted ha robado… Los vaqueros. Los vaqueros. ¡Sí! Los vaqueros. ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos queréis de boca si nos queréis con más de a todos! Escuchad lo que tiene que decir el Cherry, que luego no se enteran, ¿eh? Después no se enteran y andan llorando ahí por el mapa. La misión consiste en reparar el tren. Pero para que no sea más divertido, en plan competencia. Evidentemente, por un lado tendremos a los vaqueros y por otro lado tendremos a los indios. Vamos a posicionar dos cajas. ¿Vale? Dos cajitas. Como esta, ya les muestro. ¡Eso! ¡La cama también! ¡Esta! Van a ver dos cajas en el maldito mercado. Esta caja va a ver un cartel de indios y otro cartel de cowboy. Ahí dice pieza cero. Vamos a dar una hora de competencia al que encuentre más piezas. Le vamos a dar, Diana, en la exploración del casino, fichas a la tribu que haya ganado. ¡Eso me gusta! Nosotros le vamos a dar a cada uno de ustedes, por orden, una brújula y un mapa del tesoro que lo tienen que consumir. En el momento que lo consuman, va a encontrar la brújula y parquear con un punto rojo donde está el tesoro. Evidentemente, no le dice la coordenada exacta de la cual tendrán que salir, ir siguiendo la brújula y encontrar el tesoro. Cuando encuentre el tesoro, le va a dar una pieza para esta caja y aparte recompensas extras. ¿Entienden? ¿Me entienden? ¿Caliente? ¿Caliente? ¡Fríeo! ¡Fríeo! Ah, puedo quitar la roca, ¿verdad? ¡Fríeo! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Los brincaaos! ¿Quién supone que robé? ¡Ah, eso! ¿Y ahora voy y lo dejo al mercado? Que ahora sea a mi madre, a mi padre, todos los que dudaban de mí Me la pueden chupar ahora Encontré la parte del frente de un tren Vale, gracias Es que no tengo tanto peso, peli ¡Ah, bueno! Lo dejo a mi otro dino Lo dejo a mi otro dino Toma, te voy a dar un mapa, chochos ¿Cómo dejo cosas aquí? ¡Toma, Lazu! ¡Que me ha dicho adiós pringao! ¡Muchas gracias! Tome, espere el mapa, tome Dame el mapa, perry ¿También el mapa te lo doy? ¿Me puedo quedar con el loro? Oh, gracias, gracias Pero tengo dos ahora Dame uno Que circule, que circule Vale, perfecto Muchas gracias Ven, entonces tenemos que regresar No le digas No, después me van a coger Perfecto, vale, ya está Me mandaba a la guerra, eh Ah, pues no, mira, aquí está en el túnel Un poquito más para acá ¿Qué es esto? No Amigos, puede que esté muy ciego ¿Dónde? ¿Dónde? Adiós, pringados Eh, aquí traigo uno Adiós, pringados Vamos, rápido, rápido Venga, por favor Una ventanita Gracias, gracias No, no, la pieza del tren No, la pieza del tren Ah, eso que te di Eh, ¿por qué me disparaste? Esto es para ti Dame la pieza del tren Tenía el chuchu, creo Esta cosa Cogiste todo No, es eso Ahora, venga Es que no puedo orientarme con esta brújula, eh Tengo que ir al sur ahora, ¿no? No puede ser ¡No! Voy a morir Estoy muerto Era muy peligrosa esta misión por un novato, eh ¡Ah! ¡No, tú no! Aquí, aquí, aquí Oh, un culiao con Chetumare No puedo cargar, ¿verdad? Uy, apenas ahí puede Acá está mi Mi almegira Mapa, mapa, mapa Mapa, mapa, mapa Mapa, mapa, mapa Mapa, mapa, mapa Gracias, gracias Mapa, mapa ¡No puede ser! ¿Por qué? Bueno, usted no parece que esté tan lejos, ¿no? Comida Debería No vayas cinco minutos Nunca digas Nunca Nunca te rindas Nunca estés triste Sé feliz Bueno, señores A partir de aquí El señor Daxu ha estado Eh Agarrando los votos de Toda la tribu vaquera Para la elección Los que estaban postulados ¿Se pueden poner aquí adelante, por favor? ¿Los postulados? ¿Quién era? ¿Nexus? ¿Quién más? ¿Quién más? El otro ni siquiera viene El otro ni siquiera viene Alcáutra 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 ¿Y Silver? ¿Y Silver? A Silver no le importan las votaciones Voy a buscar No, sí le importa, sí le importa Pero lo está dando todo por el pueblo Está en el baño No, está en el baño No, hombre Si no tiene pizza Está robando el dinero Ahí está, ahí está Ahí está Está robando el dinero Cuélguelo 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 Vamos a ver ¿Qué le pasa a la lotita? Ya se está bien Estos son los tres candidatos A gobernador de su pueblo ¿Vale? Hemos recogido durante dos días Los votos Y el ganador El ganador Le otorgaremos la caja De gobernador de su pueblo Y ya podrá iniciar su gestión Con sus leyes y sus normas Muy bien Eh, tenemos aquí a los tres concursantes Los tres supuestos futuros gobernadores De los vaqueros de Arcadia Y pues tenemos en primer lugar A la rata La cual con su labia Y con sus grandes gritos Nos ha convencido Pero puede ser ¡Arriba la rata! Ya gané, en primer lugar Tampón usado Tampón usado Ya gané, eh No, no, no Tenemos el tampón usado En segundo lugar En segundo lugar Tenemos a Nexus Del que no puedo hablar tan mal Porque sigo siendo esclavo Y aparte de eso ¡Eta! ¡Sácalo el chupasela! ¡Sácalo el chupasela! ¡Que tiene esclavos! Una persona Una persona Una persona Que nació en una cama de oro Y nació con privilegios Y por lo tanto No podría estar a la altura del pueblo Pero no le hagan mucho caso Y la tercera opción El dueño de la serie No puede ganar Y la tercera opción El abuelito El abuelito Que ya sabemos Que en México Nos salió mal la excepción Así que A pesar de que es confiable No estamos seguros De qué es lo que pueda pasar Literal ¡Fuera! Vale, gracias Roberto Ustedes saben que he ayudado Desde el inicio, gente ¡Muy bien, Alberto! ¡Sherif, tengo una pregunta! Es imposible Diga, diga ¿Cómo nos vamos a fiar De los votos Si Copérnico no sabe contar? ¡Ese es cierto! ¡Yo sé contar perfectamente, Joselito! El que lo ha contado Ha sido Laxos Y sabe perfecto Me acuerdo a mi nombre El tercer lugar Espérate El tercer lugar Está empatado Con el segundo lugar ¿Vale? ¡Oh! O sea, ya sabemos Entonces ¿Cómo va a ser eso tú? Va a ser Nexus 100% ¿Eh? ¿Está en el lugar? 100% va a ser Nexus ¿Con cuántas fotos? ¡No te has mentido! Con el cuarto lugar Escúchame El tercer lugar Dale, déjese mamada Lo que déjese mamada La verga Escúchame, el tercer lugar O el segundo lugar Está empatado En un empate Con 6 puntos Cada participante Entonces procederé A decir El ganador ya directo De esta chingadera Y ya está ¿Vale? Es Nexus Vale El ganador De las elecciones De Vaquero Ha sido Ambores Al Capone Con 12 ¡No! ¡Nos de Couple Como comer Rata culeros Hemos ganado ¡Tango! 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 ¡Viva la kendaya! ¡Tango! ¡Tango! Trajes de dignos para todos Ah, jugamos, fue. Espera, a ver. ¿Cómo se los votó seis personas a Silver y seis personas a Nexus? Es imposible. No sabe contar, Nico. No sabe contar. ¿Quién es? Eh, dejen mis cosas, güey. Demostró que no sabe contar. ¡Fuera, Silver! ¡Corrupto! No, ¿quién le pasó a Silver? Ganaron los hechos y no los perdonaron. ¡No, ¿por qué los matan? ¡Oye, pinche pico! ¡Por qué los matan! Todo fuera. Condor. Dime. Dice mi conciencia que podemos hacer casas del árbol arriba de los árboles. Ojo con esa, que puede ser buena. Pero, por eso te digo, tú quieres hacer una casa del árbol. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Que sea bonito o eficiente? También depende de eso. Hay que tenerlo en cuenta eso. Y yo soy medio topo. A mí me gusta más bonito. Yo soy medio tosco. Yo soy súper tosco. Prefiero la eficiencia que lo bonito. Mira, mira, mira. Vamos a hacer algo. Podríamos conseguir 500 glories, desbloquear la montaña para que se desbloquee esa casa del árbol y podríamos vivir todos ahí. ¿Para cómo la montaña? Esa montaña está bloqueada. ¿Acá no es la playa? No, podemos desbloquear playa y montaña. Ah, montaña también. Esa no la sabía, no la vi. Entonces, podríamos dejar toda esta parte de aquí abajo para los animales y no quitamos absolutamente nada. Pero tenemos que tener 500 glories para que esa sea nuestra casa. Y entonces ahí pondríamos pues que haya aquí en su habitación porque ya está hecha la rueda ahí. Esa sería la base. Claro, claro. Sí. ¿Te parece? Y me parece bien esa. Pues podemos platicarlo ahí con Aldo. Que Aldo es el más eficiente de nosotros para conseguir glories. Sí, sí, sí. Vector, me dijeron que la casa del árbol no está bloqueada, ¿eh? No, no está bloqueada. Tenemos que hacer la escalera nosotros. Ok, ok, ok. Entonces, perfecto. Entonces vivimos ahí ahora mismo. ¿Solo vamos por un montón de madera? Sí, de una, de una. Oye, estoy probando algo, ¿eh? ¿Qué cosa? ¡Ay, no! ¡Estoy pegando a todo! Mira, vamos a ver si funciona esto. Conter. Dime. ¿Vos viste mi parasaurio? Eh, no, no lo he visto. ¿Esta por acá? Me falta uno. No, yo voy a seguir aquí con mis escaleras, ¿eh? Panflin y panflina falta. Ok, faltan como unas cuatro más, ¿no? No, yo ahorita estoy de Bobco el constructor. El constructor. O sea, ahorita no... No pongo atención a nada. Aplicando las habilidades minecraftianas. Sí, mira, ven. Mira, esto es igual que Minecraft. Mira, mira, mira. ¿Cómo? Esto es igual que Minecraft. Mira, presiona aquí. Pero acá te haces un re waterdrop. Sí, sí, sí. Fácil. La puta madre, me faltan dos. No, igual es un dolor de huevo subir esto, te digo. Ok, está bien. Ok, si eran cuatro, ¿eh? ¿Y ahora? No puede ser. ¿Dónde pongo esto? Me mintieron con todos sus putos dientes, ¿eh? Tengo que subir un pilar hasta arriba. No me digan, por favor. A ver. Pero esto parece que va en el suelo, ¿no? ¿Esto? No tiene lógica que sea esto. Lo peor es que sí es. ¿Y ahora qué? Tengo que hacer otro. ¡No! ¡No! Ok, no morí. Pero qué asco de puto juego. Hasta el Minecraft tiene más lógica. ¿Por qué está eso así? En Minecraft no se pueden poner escaleras en vertical sin nada atrás, por favor. Tengo que hacer otro. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estamos viendo aquí, amigos? Tienen que ser las escaleras más fuertes del mundo, con la madera más gruesa, para que pueda sostenerse rectamente. Y aparte, yo pueda trepar y no se caiga, ¿eh? Las físicas, 10 de 10, ¿eh? ¡Oh! 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 Igual, una mierda, ¿no? Subir aquí cada vez que necesitemos algo. ¿Y si ponemos agüita aquí abajo, una piscina o algo así? Espere. No, porque es más rápido. Ok, esto es por la ciencia, ¿eh? Por la ciencia, amigos. Por la ciencia, ¿eh? Es más rápido si yo hago esto. ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Tú y yo, pongámonos de acuerdo. Eso nunca sucedió. ¡Puto! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Rápido! Me puedo anotar, no, ¿verdad, eh? Vector, 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 Vector. 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 Vector, mira, mira, mira. ¿Qué, qué, qué? Mira, ven. Dime, dime, dime. No puedo subir, ¿eh? No te preocupes, te enseño, te enseño. Es que te falta jugar Minecraft. No puede ser. Me falta jugar Minecraft. Sí, 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 sí. A ver, enséñame. Pero... ¿Cuál es la teoría Minecraft? Quítate, quítate, quítate. ¿Qué, tenés que ir vos primero? Sí. ¡No! ¡No! Casi me quiebro, tranqui, tranqui. Estoy bien, estoy bien. Ok, ok, mira, te enseño. A ver. Mira, aquí. Ok, pon atención, eh. ¿Qué vas a hacer un water drop? Mira, mira, mira. Aquí lo que tienes que hacer es... Mostrame. Espera, espera. ¿Tengo que subir y bajar tres veces? Sí. Te falta Minecraft, creo. Espera, 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 espera. Y ahora lo quitas y lo tienes que poner de nuevo. No, 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 no. Eso no es eficiente. Y ya está. Eso no es nada eficiente. Ni siquiera lo puedo agarrar. Arriba, no demoler, eh. ¡No, boludo! ¡Me voy a morir! ¿Estás bien? Conter, dime. Un pixel de vida por tu construcción Minecraftiana. Espera, espera. Mira, necesito que suba y me la des. Conter, me muero, Conter, me muero. No, 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 no. No puedo bajar. ¿Cómo quieres que baje? Ven, ven. Tienes que venir rápido. ¿Por qué vas a morir? Te sabes a... ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Ok, espera. Está causando problemas esto, eh. Voy a intentar un salto así, pequeñito. Sí. Descubrí la forma de bajar de una. Lo voy a hacer descubierto. Está saliendo todo tal y como está calculado por los científicos arcanianos y los minecraftianos, ok. No puede salir nada mal por ahora, eh. Presiono el 6. No, no, primero. Ok, lo voy a poner, luego quitarlo, luego voy a ponerlo, pero más atrás para poder subir. Porque claro, si lo pongo así, no puedo subir. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Amigos, construir aquí es más difícil, ¿no? ¿Es muy difícil esto? Es muy complicado esta mierda. A ver, a ver. Tengo miedo. No, esta es recoger. No, no. Ok, voy a subir por el otro lado. Bien, bien, bien. ¿Puedo voltear hacia atrás? No, puedo voltear hacia atrás. ¿Qué hago entonces? ¿Construyo otra? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No puede ser. No puede... ¡Ah! ¡La puta madre! Sigue así, sobreviviente. ¡Pero si lo estás recogiendo! ¿Dónde voy a aparecer ahora? Sí. No, 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 por favor. Hola, hola, muy buenas. Yo no sabía, yo no sabía. Yo no sabía, yo no sabía. ¿Podría tener un taxi al pueblo vaquero, por favor? Me he muerto ya cinco veces. Quiero regresar. Hay que buscar un caballo. ¿Y pero por qué no...? ¿No tienes camas allí? No, porque estamos mudándonos. En el otro, creo. Sí. ¿Puedo sentarme? Muchas gracias, eh. Es muy complicado construir aquí, ¿no? ¿No te parece? ¿Señor? Sí. ¿Nunca he ahogado? Es mi primera vez. Ah, pues sí que es complicado, sí que es complicado. Es que yo y mi compañero Véctor hemos muerto ya intentando construir una escalera hacia arriba para subir a una casa del árbol. Y yo ya morí tres, cuatro veces. Está haciendo una aventura, eh. ¡Oh! Mira, huevo de... No, 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 perdón, 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 perdón. ¿Cómo puedo? Creí que lo podía agarrar bestando aquí de arriba. Ya, recógelo rápido, pues si ya paramos. Eh, gracias, gracias. ¿Qué es esto? Viste un huevo y te tiraste de boca. Es que los huevos... Oye, están buenos aquí. No, pero... Y más cuando te los comes, eh. Yo me como los huevos de lo que sea. Ya te he visto, ya te he visto. De boca se fue, amigo, ¿no? Pasó, chaparro. Se me hizo malas bocas, perdón. No, si te vi, si te... Si te vi, cabrón. Oye, muchísimas gracias. ¿Qué es si te dejo aquí? Sí, 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 sí. Muchas gracias, eh. Yo le pagaré los 2 clores. Sí, sí, sin problema, eh. Y escúchame, y poner cama, por favor. Sí, sí. Es justo lo que voy a hacer ahorita. Solo necesito paja, ¿no? Para hacer la cama. Va, va. No, no. O sea, las paja en la cama, sí. Pero digo, que necesitas para hacer la cama piel y madera y algo así. Ah, sí, todo eso lo tenemos ahí. Muchas gracias, eh. Hola, Gunther. Muy... Muy efectivo, Gunther. Te voy a dejar ir a te quedaste muriendo vos también. Aldo recién se cayó, pero no sé cómo no murió, eh. ¿Cuánto de vida quedaste? Espera, tenemos que hacer una cama. Tenemos que hacer una cama. Muy importante. Vamos a morir mil veces y no hacemos una cama. Sí, mi conciencia me acaba de hacer la misma. Ok, déjeme construir cosas. No puede ser. Va a traer todas sus dodos. La mujer de los dodos. Le va a decir que me acompañe, a ver. Aprendo todo ya que tienes como 500 puntos y solo vale 5. Dime. Tú sabes de construcción. No, creo que se me cayó en todo el agua. No pasa nada, no mueren, eh. ¿Se mueró? Sí, sí, sí. Ya se cayeron todos al agua casi. Mira. ¿De construcción como qué? Mira, ¿puedes venir aquí conmigo? Mira, me dices qué te parece la forma. Con la E te puedes agarrar. ¿Qué te parece esta escalera a ti? Está un poquito mortal, no te voy a mentir. Está un poquito mortal. No, no, no te preocupes. Ok, ahora aquí. Esto tiene estrategia. Tienes que presionar la E y poner recoger arriba. Siguen con la escalera. Pon recoger y le sueltas. ¿Lo recogí? Ajá. ¿No lo has recogido? ¿Sí lo recogí? No, recogiste la escalera. Tenías que recoger esto donde dice Foundation o Fundation. Contra, ¿quieres matar a Rivers ahora? No, pon... Güey, me va a morir ahora. No, no. Ahí está, pon una escalera. Pon una escalera. ¡No! ¡No! ¡Ayúdate! ¡No! Estás bien real. ¡Así no era! No, Conter, este sistema no es suficiente. Yo creo que habría que moverlo un poco más adelante. Y me tigre atacó la escalera, ¿viste? No, no, atacó un cuerpo que había, no sé. Era mi cuerpo. Oye, ahora puedes subir a darme todo. Ven. ¿Cómo voy a bajar yo? No, no, es que mira, ven, ven, sube, sube. Tengo 18 huesos rotos, Conter. Yo no te vuelvo a hacer casi mi vida. No, pero si te caíste tú. Estaba todo... Que te vaya bien. Mira, ven, ven, ven. A ver, espérame. Espérame, déjame, me juro. Pero no te vas a morir, porque te voy a explicar detenidamente cómo hacerle. No le creas, River, vas a morir. No, no, no. Nadie ha muerto en esto. ¿Vos y yo? Bueno, sí, pero soy solo yo. Y bueno, Vector por tonto, la verdad. Ok, ahora, tienes que seleccionar la escalera. No suba más, no suba más, no suba. No, 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 no. Ok, seleccionas la escalera. Pero la pongo donde tú estás. No, no, tienes que ponerla donde tú estás. Mira, es la escalera, ¿eh? Vete un poquito más para abajo para que la puedas poner. Ahí, ahí te aparece la opción, ¿no? Mira hacia arriba. Ahí, ahí, ahí. Y ahora, si subes, te deja colocar. Ahora selecciona este que tengo aquí y colócalo justo enfrente de ti. ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¿Qué? ¿Cómo me caí? ¿Cómo me caí? No, River. Creo que esto no va a funcionar, ¿verdad? ¡Es horrible! Ya la puse ahí, no sé cómo avanzar. ¿Ok? ¿Quién fue el arquitecto que hizo eso? Fui yo, pero todo estaba planeado. Contar. Contar. Dime. Los tigres acaban de tener dos gemelos. Acaban de tener gemelos. ¡Puta madre, no! ¡Puta madre, no! Conter. Si tú la escalera es una mierda. ¿Querés más malas noticias, Conter? ¿Qué pasa? Los tigres acaban de tener gemelos y uno de los tigres acaba de hacer mierda a los dos. ¡No puede ser! Los cagó matando a los dos. Pero siempre que... ¡Qué melos eran! ¡Qué melos! Siempre que tenga bebés, ponle pasivo. ¿A quién? Pues a todos. ¿Al grande o a los bebés? A todos, a todos. Pero el... No sé, los cagó matando, no entendí ni qué pasó. ¿Por qué panilla te está siguiendo? No tengo ni puta idea. ¿Por qué me seguís? Las cosas no están saliendo bien, amigos. Véctor, el huevo está adentro. Ya está. No. Decime, Conter, por favor. Lo siento. Decime, Conter, por favor. Que no te comiste al bebé.